En los corregimientos Villaconto y San Isidro pertenecientes al municipio de Río Quito, en el Chocó, fueron ubicadas y destruidas de manera controlada 10 unidades empleadas para la explotación ilícita de yacimientos o mineros. En esta operación se obtuvo como resultado la destrucción de 8 dragones, 16 motobombas e igual número de plantas eléctricas, además de 8 mil galones de ACPM utilizados para llevar a cabo esta práctica ilegal. Según las autoridades se afectaron de manera directa las finanzas del Clan del Golfo, que dejaron de percibir aproximadamente 5 mil 700 millones de pesos al año para el sostenimiento de su organización delictiva.